¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Op! ¡Op! ¡Ay! La gran Pierina Guillén Radio ¡Felicidad! La gran Pierinaitora Y apachunjama, canicupirú. Y ahora sí, dice... Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú. Somos. Somos tus hijos y nos uniremos, y triunfaremos contigo Perú. Y dice... Unida a la costa, unida a la tierra. Unida a la sierra, unida a la serba contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el corte, el centro y el sur. Y triunfar peruanos, que somos hermanos. Todos peruanos, peruños. Que hacia la victoria no es la gratitud. Te daré la vida y cuando yo fuera Te uniré a la tierra con un pico Perú Y yo voy a darte la vida y el día en que yo muera Yo iré en tu tierra Han, Han, Pirú